Enamorar a los jóvenes del café y lograr que lo vean como una opción de vida, este es el reto de la Red Departamental de Nuevas Generaciones Cafeteras que apenas nacen. El proyecto es liderado por el programa Orígenes de Café Especiales de la Secretaría de Productividad y Competitividad de Antioquia, que se realizará el próximo 17 de junio, cuando mil jóvenes de los 94 municipios productores se reúnan en San Jerónimo. Para Luis Fernando Salas, coordinador de Juventud de Santa Fe de Antioquia, la nueva red será una garantía para que los jóvenes que viven en zonas cafeteras sigan esa práctica agrícola y no se desanimen por los bajos costos de venta y los altos costos de los insumos. Los inscritos tienen entre 15 y 25 años y fueron invitados todos por los comités municipales, estos estudian y pertenecen a familias registradas en la Federación Nacional de Cafeteros. El encuentro de tres días será en el Parque Los Tamarindos. Gracias por ver el video.